Hola, ¿cómo están? Nuevamente, yo soy Jaime Valdés. Y bueno, este video va a ser acerca de ejercicios para tonificar nuestro brazo, nuestro tríceps, nuestro hombro y las piernas, que es bien importante y la mayoría de la gente no lo trabaja. Bueno, y ahora sí vamos con los siguientes ejercicios. Vamos a poner nuestras manos hacia el frente. Voy a juntar mis pies un poquito y voy a flexionar las rodillas y me voy hasta abajo. En uno, regreso. En dos, regreso. Es bien importante que respires. Siete, ocho, uno, dos, tres, en cuatro, en cinco, seis y en el ocho hasta arriba. Dejo estirados los talones. Cinco, seis, en siete, en ocho. Abro. Uno, dos, tres, cuatro. Caliento un poquito mis piernas aquí suavecito. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora sí, cambiamos de posición. Marco mi pie derecho hacia el frente. Flexiono mi talón izquierdo. Me apoyo y me voy hasta abajo. En uno, en dos, en tres, en cuatro. Uno más. En cuatro, en tres, en dos y en uno. De aquí, relajo mis piernas. Regreso. Y cambio de pie. Pie izquierdo al frente. Siete, ocho. Flexiono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno más. En tres, en cinco, en siete. Regreso. Vamos a relajar un poquito nuestras piernas. De ahí vamos a hacer tres secciones. Vamos a hacer salto con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y una vez más. Va. Cinco, seis, siete. En ocho. Marco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno más. En uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Dobla sus rodillas un poquito. Vamos a estirar un poquito nuestro cuello. Meto mi hombro derecho. Luego meto mi hombro izquierdo. Estira el brazo. Hasta aquí. Regreso. ¿Ok? Va. Cinco, seis, en siete. Vamos a poner nuestros brazos hacia atrás. Voy a abrir mis pies y voy a pasar mi pie derecho por atrás. Y lo voy a estirar. En uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco. No flexiones la rodilla. En siete, en ocho. Y cambio. Uno, dos, calienta. En cuatro, cinco, seis. Hasta atrás. En uno, en dos, en tres, en cuatro. Uno más. En cuatro, en tres, en dos y en uno. Eso es. Muy bien. Relajo mis hombros. Sí. Vamos a estirarnos un poquito. Estiro. Regresas hasta abajo. Cierras. Abres. Regresas hasta abajo. Sí. Ok. Me vengo aquí a mi lateral. Voy a abrir mis pies. Y voy a bajar rodilla derecha. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno más. Cinco. Seis. Siete. En ocho. Y levanto. Talón. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Relajo. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Subo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. A mi lateral. Me voy con rodilla izquierda. La rodilla derecha bien estirada y flexiono izquierda. Uno. En dos. En tres. Muy bien. En cuatro. En cuatro. En tres. En dos. Muy bien. En uno. En uno. Me quedo aquí. Relajo. 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 Y marco cuello. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Hasta ahí. Vamos bien. Vamos a hacer esto, por favor. Voy a sentarme. Vamos a trabajar un poquitito nada más la zona de los tríceps. Tres. Voy a poner mis manos hacia afuera. Voy a subir y voy a bajar solamente los brazos. Uno. Dos. Dos. Como si mis pompis fueran a agarrar a tocar el piso, pero no lo tocan. Bajas el brazo. Ajá. Que te estire la parte de atrás. Fíjate cómo bajo mi torso. Y estiras. Eso es todo. Uno más. Uno más. Uno más. Venga. Y ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descanso. Apoyo mi espalda primero. Me estiro. Me estiro. Y me voy hacia el frente. Relájate. Es bien importante que no se presionen y que lo hagan al nivel en el que ustedes puedan. También tengo que decirles que es bien importante hacer un buen calentamiento o una buena estiración. Estiramiento, perdón. Un buen estiramiento antes de cualquier entrenamiento. ¿Ok? Regreso. Sí. Me voy de aquí. Voy a hacer presión hacia el frente. Solamente los hombros. Como si estuvieras empujando algo. Regrésate. Subes. Te quedas en uno. Dos. Tres. En cuatro. Hago presión en uno. Dos. Tres. Cuatro. Regreso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Preparo. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Me voy flexionando un poquito hacia el frente. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y me regreso. Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a doblar rodilla derecha. Estiramos. Rodilla izquierda. Estiramos. Vamos a levantar las dos. Aquí. Voy a poner una pequeña serie de abdominales. Voy a estirar un poquito más mis piernas. Me quedo ahí en escuadra. Y voy a hacer. Me apoyo bien en mis manos. Hago uno. Están bien pequeñas estas abdominales. En tres. En cuatro. En cinco. En seis. En siete. En ocho. Uno más. En ocho. En siete. En seis. En cinco. En cuatro. En tres. En dos. Y me quedo. En uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hola. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo fuertísimo. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Y que me sigan en todas las redes sociales. Aquí abajo vamos a tener toda la información. Gracias. Y que tengan bonito día. Gracias. Y que tengan bonito día. Gracias por ver el video.